Bien, nosotros nos hemos dirigido hasta el distrito de La Punta, aquí en El Callao. Conversamos con el alcalde, Ramón Garay, sobre el plan de seguridad frente a la masiva llegada de bañistas este verano. Lo primero que tenemos que dar es seguridad. Seguridad porque el distrito es un distrito muy concurrido, sobre todo por lo hermoso, por lo seguro, por los balnearios y por lo gastronómico. Pero lo que yo tengo que velar es por la seguridad de mis visitantes y de mis vecinos. Estamos tomando un plan de verano los fines de semana de cierre del transporte público. Como ves, La Punta son 10 cuadras de largo por 5 de ancho y ya los estacionamientos no hay. Estamos tomando una medida de control, de seguridad, para darle tranquilidad. ¿Qué pasaría si hay un cimo de gran magnitud acá en El Callao? Tú sabes que la evacuación tiene que ser vertical y los punteños estamos preparados para una evacuación vertical. Pero tenemos 19 refugios, una capacidad de 7.000 personas y vienen 20.000. ¿En ese momento no se cuenta con la capacidad total todavía? No, es que el distrito tiene para acudir a sus vecinos. ¿No a los que vienen? No tengo, el distrito no es pequeño, como tú puedes ver. Tenemos 19 refugios. Estoy, he hablado con la presidenta el día miércoles para ver, hacer un refugio a la salida de La Punta, donde está el Carpallo, hacer con playa de estacionamiento un refugio mucho más amplio para la gente de Chucuito y para la gente de visitantes. Estamos ahí con un proyecto para hacer eso. Siempre preocupados por la seguridad. Muchísimas gracias. Gracias.